Sí, buenas tardes. Seguimos con la sesión número 10 del Comité de Adquisiciones, aquí en la Sala de Presidentes del Palacio Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana. Siguiendo con la orden del día, pasamos al expediente 2A, 2D-A, ADQ-2020-LP-001, la apertura de las obras técnica y económica de la licitación pública relativa a la contratación del servicio de custodia y traslado de valores para la tesoría municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana. Presentamos, ya nos presentamos al coro legal. Pasamos a la aceptación de los obras del participante CERLIN SADCB. Por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pasen aquí, por favor. Iniciamos la apertura de la propuesta técnica. Gracias. 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 Y certificado de medidas de seguridad. Cumple. Contacto domicilio o teléfono a la ciudadanía. Sí. Cumple. 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 Ok. Escrito. Paso a decir verdad. Curriculum de la empresa. Cumple. Declaración de integridad. Cumple. Ok. Me limpiézco que nos encuentra el artículo quinto. Cumple. Ok. Ok. Y aquí viene la copia de esa documentación. Todo esto son copias. Ok. Entonces... En la documentación legal. En la documentación legal. En las siguientes. Y... Continuamos con el punto B. Número de licitación. Cumple. Sí. Descripción del servicio ofrecido. Ok. Describe el servicio. La colección trata de propiedad de entrega de valores Cumple Manifiesto Cuenta con el personal Manifiesto Cuenta con el personal y equipos a tener preparación y experiencia Cumple Carta de compromiso Se compromete Se manifiesta Se compromete la que se ha trabajado Se compromete la paz y cumple Manifiesto Presenta un documento Descrito donde Describe Todos los pasos del servicio El proceso del servicio Cumple Manifiesto 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 Que se compromete Que no se ha ejecutado la recolección del día gestionado Realizará el depósito Después de hacer la colección de un plazo mayor a 24 horas Cumple Los postes diarios Son fichas de depósito Selladas con institución bancaria Cumple Manifiesto 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 Que se compromete A entregar a la tesorería municipal La carpeta de indicaciones De los custodios Así como sus Actualizaciones De los casos de cambio de presupuesto Manifiesto Que todos los datos que se generen Manifiesto Que todos los datos que se generen Serán sin cargo al número del ayuntamiento Y el manifiesto Que se compromete A entregar a la tesorería municipal Y el manifiesto Que se compromete A entregar a la tesorería municipal Presenta sus copias Todo está Coleado Cumple Se acepta la propuesta técnica De servir Enseñar a se ver Una vez abierta La propuesta técnica Desde que antes Se procede a la apertura Del sobre Con propuesta económica La propuesta que fue aceptada Durante la reducción puntativa Para lo cual se hace contar Con los precios Los residuos Y el compostante Antes del impuesto A valor delgado Serán los siguientes Gracias A valor de costos Antes de ir Y después de ir Presenta un valor de costos Con todos los costos De cada uno de los servicios Y del material Que lo ordenamos En el punto de vista Sí Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias